Este que viene doble, es un modelo también bonito. Estos son aretes transversales, se venden por unidad, estos vienen individuales. Este es mercancía nacional, es hecha a mano y artesanal. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita, que el día de hoy estoy por acá en la calle del Carmen. Voy a hacer video de una nueva tienda que les quiere presentar a ustedes todo lo que tienen existencia para ofrecer. Y les voy a presentar cómo es el edificio donde ellos se ubican. Por supuesto, toda esta es la calle del Carmen y aquí en la esquina vamos a encontrar la calle República de Guatemala. Ahí es el cruce y del lado opuesto vamos a encontrar la calle Justo Sierra. Aquí está lo que era antes el Monte de Piedra, ¿vale? Entonces ellos se encuentran exactamente en medio y así es su fachada para que no se me pierdan. ¿Por qué? Pues aquí se llena mucho, mucho de ambulantaje, pero arriba miren van a encontrar su letrero, Roma y dice plata, chapa de oro, oro laminado, dorado, piso. Esta es su entradita y van a encontrar siempre también sus lonitas amarillas para que lo puedan identificar muy fácilmente. En esta ocasión uno va a atenderles, señorita Miris. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Díganos cómo se llama su tienda. Es Folloría Roma y nos estamos para servirles todos los días de lunes a sábado de 9 y media a 6 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Trabajamos los 365 días del año y pues estamos ofreciéndoles chapa de oro, laminado y con una existencia bastante interesante. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué nos pueden enseñar? Tenemos juegos, todos laminados con aretes, frijes, todo de excelente calidad. Tenemos piezas con piedras de zirconia, cristal. Por ejemplo, este es un jueguito que contiene la cadenita, cadena, los aretes y el dije. ¿Qué precio tiene? $131. Este es un osito articulado, ¿verdad? Sí, se le mueven los piecitos. Ahí está. ¿Cómo trabajan aquí mayoreo? El mayoreo son tres piezas. Es muy fácil comprar aquí, o sea, pueden llevar surtido a partir de tres piezas, ya se le dan los precios del mayoreo y pueden llevar lo que les guste o lo que necesite. ¿Ok? No es necesario llevar las mismas piezas o el mismo tipo, puede ser surtido. Hay bastante surtidita por aquí, miren esas bellezas. Está precioso, ¿viste? ¿Qué precio tiene? Este está en $131.50 también. Este es un llamador de ángel y es largo. ¿Como de unos 60 centímetros la cadena? Yo creo que de 70 a 75. ¿Y trae aretes? No, este nada más. Nada más tiene así. Sí, tiene aretes. ¿Qué precio tiene este, por ejemplo? $131.50. También. Ahorita casi todos los juegos están de ese precio. Tenemos cadenas más económicas que vienen con su hijo, nada más en 65. Como este infinito, me imagino, miren. Ahí está. Obviamente aquí está todo exhibido y cuando ustedes vienen a la tienda física, pues ya se les puede estar mostrando pieza por pieza, dependiendo de lo que ustedes en el momento estén queriendo ver. Están preciosos los modelos. ¿Y todo este de qué material es? Es laminado. Es oro laminado. Todo esto es laminado de otro. Por ejemplo, estos igual son juegos. Este viene con cadena doble y aretes. Este está en $155.00. Van a ir cambiando de precio. Sí. Por ejemplo, este es un collar con sus aretes y este está en $120.00. Es oro laminado de tres colores. Por ejemplo, este es un juego de rodio, laminado de rodio con los aretes y el ligero. Este está en $125.00. Tenemos también arrancadas. Bueno, todo esto es juego. Son juegos. Precio, eso es muchísimo surtido. Ajá, y listo. Estas son arracadas, hay pugui y hay arracada de bisagra en todos los tamaños. Hay muchos modelos también. Ok, por ejemplo, unas como estas ovaladas, ¿qué precio tienen? Estas están en $67.00. Miren qué bonitas se ven. Igual oro laminado, ¿verdad? Sí, todo esto es oro laminado. Esta, por ejemplo, ¿qué precio? Sí, esta sale y valen $67.00. Miren qué bonita está esta. Y así van a encontrar muchos modelos. $108.00, los atrapazoños con sus cadenas. Igual es laminado de tres colores. Estas son arracadas. ¿El atrapazoño es qué precio? $108.00. $108.00 es el mismo de acá, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir pasando. Hay bastante variedad. Por ejemplo, estas son de importación también. Es circomia, $74.50. Es una excelente calidad. Hay calidades también en la joyería. Estamos trabajando lo mejor. Aquí me dijeron cuál es su mayoreo. Tres piezas. Tres piezas de toda la tienda o un solo modelo. Puede llevar surtido de lo que guste. Y también están trabajando los envíos, ¿verdad? Sí, también trabajamos envíos. Ya dependiendo de la mercancía que ustedes quieran llevar, se puede hacer el pedido vía WhatsApp. Y hacemos los envíos. Nosotros podemos darles las guías o si ustedes las tienen, podemos trabajar con eso también. ¿Esta más gruesa qué precio tiene? ¿Esta? Esta. Esta. Está preciosa. Está igual en $74.00. ¿Cómo como esta? Ahí está. Manejamos también cadenas, pulseras, rosarios. De este lado hay pulseritas, ¿verdad? Ajá. $81.00, $54.00. A la cara, sí. Ajá. Son esclavas, pulseras, condijes. Miren qué bonita. Igual. Ay, esta está preciosa. ¿Qué precio? Este es de $94.50. ¿Oro laminado? Oro laminado también. Ajá. Estas son ya más sencillas, pero están lindas también. Estas están en $32.50. ¿Qué es? Ahí está. Todo esto es laminado, tiene circonia. Manejamos también liso. Este es de $67.50. Esclava como tipo para caballeros. $62.50. ¿De cuántos centímetros? Este es de, por ejemplo, trabajamos $40, $45, $50, $55, $60 y $70 centímetros. Hay diferentes modelos. O sea, trabajan, por ejemplo, estas son vivianas. Este es de $54.50. O hay más económico, depende de lo que quieran o necesiten, $23. Esta es una cadena medallera. Hay con diseño o de línea, de las clásicas. De las que son para dije, medallita, todo eso. Y toda la demás cadena que ya tiene diseño, se puede utilizar sola. Sin dijes. Por ejemplo, esta. Solita, ya traes su diseño. Ajá. ¿Qué precio? Esta está en $54 también. Esta tiene un pequeño adorno, pero no, este, se puede utilizar con dije. Este está en $26. Es muy sutil. Sí. Cola de rata. Esta también está en $54. Tenemos también toda la pulsera armada. ¿Con cristal? Todo esto es pulsera con cristal. Miren. Todo esto está parejo. Tiene un precio de $21.50. Toda la pulsera es doble. Y trae adorno. Todo, todo es doble. Tenemos colores muy bonitos, variados. Está surtido. Y esta se vende mucho. Esta la lleva mucho para todos los recuerdos de eventos. Bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones. Se las llevan surtidas. Pueden hacer pedido de algún modelo en especial y se los podemos tener también. En el color que nos pidan. ¿Cuánto me dicen? $21.50. Y, por ejemplo, ¿ese es último precio o manejan más volumen? No, manejamos descuentos ya en cantidades ya a final de la compra. Este, si ya su compra es mayor, empezamos con un pequeñito descuento en $250 de compra con el 3%, 400 el 4%, 1,100 el 5% y así van subiendo los descuentos. Ok, pero está muy bien porque empiezan desde $250 mínimo, ya empiezan a haber descuentos. Esa es una muy buena opción para todas ustedes y para que puedan empezar a emprender, hacer negocio con todo este tipo de mercancía. Y lo más importante es que pueden llevar surtido. O sea, no tienen que llevar forzosamente las mismas prendas para que se mayoren. Muy buen apoyo para todas las emprendedoras, por supuesto. También manejamos la pulsera Pandora. Sin reloj, ahorita tenemos en $67.50 y con reloj en $94.50. Diferentes diseños tienen con reloj, ¿verdad? Sí. Los aros. Estos también se venden mucho, hay diferentes modelos, pueden llevar surtido igual. Les podemos armar el semanario en el mismo modelo o diferente, como ustedes quieran, y se venden muy bien. Está a $18 pesos la pieza. Pero cada arito. Cada arito. Y venden también por un solo aro. Sí, se pueden llevar lo que necesitan. Aquí se puede llevar lo que necesitan vender. No, es que vengan ni tres piezas ni siete, son individuales. Pueden llevar las que gusten. Pulseras. Panza de víbora. Las ajustables, estas también se venden mucho. Estas pulseras. Hay de varios precios, $47.50, $68, hay de $128 también. Dependiendo ya de los modelos. Todo esto es ajustable. Ahí está. Súper práctico. A mí me encanta lo ajustable. Sí. Sí, ahí no hay este problema de que no les vaya a quedar la pulsera o les cuesta trabajo. Cuesta trabajo. A mí por lo menos. Sí, no, estas están. La colocación es de lo que yo tujo. Sí. Todo esto es aracada. Hay aracada nacional. Y aracada de importación también. ¿Qué precios? $16.50. Las medianas y las grandes. Como esas. De $19.00. $19.00. Ah, y son las más grandes. Sí. $19.00. Ajá. Estas ya traen diseño, ya son diferentes. Estas sí ya son de otro precio. Estas ya son de $49.00 con $50.00. Grabaditas. Ajá. Son de tres colores y vienen diamantadas. Cualquier tamaño es el mismo precio dependiendo del grosor. Estas son más económicas porque vienen más delgadas. Es el mismo trabajo. Está en $46.50. Ahora tenemos estas que son esmaltadas, diamantadas. Vienen diamantadas en láser con esmalte. Muy económicas, la verdad. Parejo. Cualquier tamaño, $54.00. Ahí está. Fenomenal para hacer negocio. Arete largo de diferentes figuras. Al mismo precio, $54.00. Se está vendiendo mucho la filigrana. Igualmente en tres tonos. Y está en $47.50. Bastante surtido en modelos también para que ustedes puedan venir y escoger. A lo mejor emprender negocio o si ustedes ya manejan todo este tipo de producto. Bueno, ahí les presentamos una opción más. Y el que también manejamos mucho son los broqueles. Esto es lo que más venden los samaritanos. ¿Qué precios tienen? Van desde los $13.00, $14.00, $16.50. Por ejemplo, ahorita lo de más precio es el teléfono en Zirconia en $35.50. ¿Y por ejemplo estas tortuguitas? $18.00. Están preciosas. Piñitos. Bueno, infinidad. Miren las catarinas. Infinidad de productos aquí. También en este tipo de piezas. Por acá también hasta de las princesas. Más modelitos aquí. Como de marca. ¿Esto es qué precio? $16.50. $16.50 también. De tercera dimensión. Este ahorita se nos vende mucho. El 3D. $16.50. Todo el broquel es económico y se vende bastante. Hay bastante surtido. Miren. Esto es como seguritos parecen. O por acá deje lo que tiene. ¿Cuánto? $16.50. También. Piecitos. Perritos. Sí. Coronitas. Corazones básicos. Miren la cabecita de Mickey. $16.50. Todo tiene el precio aquí en la tienda. Todos los precios que están en exhibición son los precios de mayoreo. Sí. Miren. 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 Bastante surtido también en todo este tipo de piezas. Pececitos también. Todo, todo es oro laminado, ¿verdad? Sí. Esta es que precio. Aquí ya varía porque las cadenas son diferentes. Pero, por ejemplo, tenemos esta y la de $52. Sol de $48. El nudo de bruja que se está vendiendo mucho. Este está lleno de circonias. Este está en $109 pesos. Pero está precioso. Las muertes también para quienes les gusta lo de las muertes también hay. Sanjudas. Miren qué bonito, qué precio. $81.50. Con todo y su cadena. Así como está en exhibición, así se ve. Las cadenitas de cuántas medidas. La cadena, en este dije, generalmente es de $45.50. Igual como estos juegos. Son gargantillas. Ahí sí. Qué precio como este. $54.50. ¿Se acuerdan que solo hay que comprar tres piezas de toda la tienda y les respetan el precio? Y si alguien viene por una sola pieza, vamos a suponer. Sube $5.00. $5.00 nada más. No es tanto. Pero, pues pueden aprovechar el mayoreo. Miren. Cristalitos así. En diferentes colores. Por acá más modelitos de serpiente también. Si les encanta. ¿Cuánto la serpiente? $53.00 con su cuenta. También hay la opción de que lleven los dije solos. Ahorita se los muestro este. Ahí están unicornios. Ok, dije solos por acá. ¿Qué precio las cruces? $81.00. $47.50. Las medallas. Hay dije de $54.00. Esto es con diseño. Pero manejamos una línea de dije, de bulto, de figura surtida y varios. Que está parejo a $23.00. ¿Qué es para esto? Como estos nudos de bruja, $81.00. Y ya los más sencillitos que nos comentaban, pues son estos, miren. ¿Estos qué precio? $23.00. Parejo. Todos. Todos. Cualquier. Ahí está también iniciales van a poder encontrar. Y de este lado, niños y niñas. Sí. $23.00 pesos. Súper bonitos. De este lado, más modelos, miren. ¿Están bien estos de $23? Sí. Mandalas. No sé. Infinidad de modelitos así. Miren. De este sí hay bastante, bastante modelos. Todos en $23.00 pesos. Árbol de la vida. Diferentes modelitos. Miren la estrella. Llavecitas por acá. Y vamos con esta otra charola. Miren. Búhos, flores. Números. El trébol. Ya saben que un dije, pues siempre es algo. Ay, miren este de elefantes. ¿Son qué? ¿Siete? Siete. Ya saben que son como de la suerte, ¿no? Sí. Manejamos muchas cosas para la suerte. Ajá. Esotéricas. Se vende mucho. Sí. Esto ya es, dije, con diseño. Ya son otros precios. Este, cruces con circonias, cristos olímpicos, medallas con piedra. San Judas grandes, todos laminados. ¿Qué precio? Los dijes con piedra son de $108.00. Esta cruz Rolex en $61, por ejemplo. Esta medalla está en $39.50. Los San Judas todos parejos en $81.00. Y los chicos en $64.00. De este lado, vea yo, infinitos. ¿En qué precio los infinitos también? $23.00. También en $23.00. Son de los más económicos. Pero hay bastante variedad y tamaños. Además de que, por ejemplo, miren estos. Son de los que vienen doblemente agarrados. Que ya saben que quedan más fijos. Se ven súper bonitos así. Las llaves. Así como estas. Y estas son de las charolas de $23.00. Nada más. Esta es mercancía nacional. Es hecha a mano. Y artesanal. Este está en $34.00. Traen unas circonias. Son bules. Son modelos muy clásicos. Se venden mucho. Pero ya es como un poco más clásico. O sea, para señoras grandes. Pero los piden muchísimo. Este es arete tipo filigrana. Está en $42.50. En tres tonos. Hecho a mano también. Es nacional. Y tiene broche jugu. Violador. Tipo conciencia. Está en $41.00. O angelito. Solo angelito y conciencia. Les faltó solo diablito. Sí. No, ese no lo queremos, ¿verdad? No, sí los piden. Sí. Se los quieren llevar. Los violadores en $41.00. Y el bule está en $40.00. Está del mismo precio. Todo esto es del mismo precio. Es un poquito más pequeño que el que habíamos mostrado con anterioridad. Pero es otro trabajo. Es otro trabajo. Es que son diferentes. Hay cosas que llegan más económicas a pesar de que están más grandes. Y pues nosotros les dejamos los precios tal cual. Más que nada es ese detalle que vengan ustedes directamente a la tienda para que puedan corroborar la mercancía. Este es un atrapasueños hecho a mano. Está armado. Es nacional. La maquila es nacional. Sale muy buena también. Es cristal. Trae broche de patente. Y está en $28.00 con $50.00. Diferentes colores. Este es otro atrapasueños. Pero un poco más grande. Un modelo diferente. Es el mismo material. Igualmente está hecho a mano. Es $31.50. Y son todos estos tonos. $31.50. Miren esta belleza. Esto lo están pidiendo mucho porque se viene en las fiestas patrias. Es arete tipo filigrana. En $47.50. Estos son otros atrapasueños del mismo modelo del anterior. Igual sale de muy buena calidad. Y el arete. Este es el que se está vendiendo ahorita bastante. Y sobre todo el precio. Está en $24.00 con $50.00. Y en diferentes colores. No, es tricolor. Este es de temporada. Este es para fiestas patrias. A ver, el 15 de septiembre. Bella precioso. Sí. ¿Recuerden que tienen descuentos ya si ustedes empiezan a hacer compras de $250? A partir de $250.00. Y empiezan con el primer descuento. ¿Esto es qué precio? Es violador pero chico. Es el mismo diseño. Angelito, diablito, $33.00. Estas son gargantillas rígidas. Bueno, no tanto, pero sí. Estas están en $54.00. Y aretes largos. Ahí están. Qué precio. Estos son de $81.00. ¿Todo oro laminado? Todo oro laminado. Todo es laminado. Todo, todo. ¿Por aquí qué hay? Estas son arracadas. Laminadas. Con bolitas diamantadas. Y mates. Están en $49.00, $42.50. El precio va cambiando de acuerdo al tamaño comercial. A los tamaños y los modelos. Más grandes que otros. Todos se ven bonitos. Pero sí es cuestión de venir. Y estar checando los detalles para poder hacer la compra. Rosarios. También los rosarios bien importantes. $155.00. Estos son de $55.00. ¿De cuánta medida? Estos son de 55 centímetros. De, o sea, del cristo hacia arriba. Estos tienen buena medida. ¿Qué precio? $155.00. Este es otro modelo. Este viene con medalla de la Virgen de Guadalupe. Y otro tipo de, de Cristo. Este es redondo. Este trae piedra en la, en la medalla. Sí, ¿vá bien? Todos son al mismo precio. Lo que varían además son los modelos. En esos tamaños. Por ejemplo, estos. Son más económicos. La piedra, la bola es un poco más chica. Este está en $135.00. Pero aquí la, la cuestión es que es de tres tonos. Es tres colores. Entonces tiene muy buen precio. También este es $135.00. Trae la bola un poco más pequeña. Pero viene y amantada y engarzada. Y la medalla igual con piedra. Y estas cadenas. Laminadas también. Estas son de $85.00 pesos. En 60 centímetros. 55 y 60 centímetros. Vienen en diferentes modelitos, ¿no? Sí. Cadenas de 55 y 60 centímetros. Estas son cadenas tipo escalera, planchadas, diamantadas. Están en $81.00 pesos. Buenos días. Nada más que eso de lo que es. Esta es diamantada, escalera. Trae diseño de estrella. Lo importante es de este tipo de cadena que les estoy mostrando es la calidad. O sea, es una calidad que se garantiza completamente. Esta es de importada. Y sale a muy buen precio, $67.50. Esta, por ejemplo, como en la anterior caja, es de 55 centímetros, pero es nacional. Esta es de $28.00 pesos. Pero también es de muy buena calidad. $28.00 pesos nada más. Sí. Esta es una cadena ya más pesadita. Estas son muy ligeras. Esta es de $139.00 pesos con 50 centavos. Hay personas que no les gusta que se sientan planchaditas las cadenas, que quieren que se sientan macizitas. Y esta tiene calibre diferente. Y es un poco más de más precio porque pesa más. Esta es de $78.00 pesos con 50 centavos. Entonces, procuramos que casi todas las piezas que manejamos vengan diamantadas. Entonces, eso le da diferente vista a la mercancía. Esta es un poquito más larga. Esta es de 60 centímetros. Pero viene un poco más delgada y completamente diamantada. Igual es escalera, pero de la misma calidad. Se vende muy bien. Se ve bonita y dura mucho tiempo. Y estas son del mismo modelo de la caja anterior, pero son en diferentes medidas. Todos manejamos en diferentes medidas también. Esta es una un poco más delgada. Esta es modelo ancla. O inglesita. Algunos la conocen así. Y este... Viene mate. Pero se vende muy bien también. Estos son aretes transversales. Se venden por unidad. Estos vienen individuales. $56.00 pesos con 50 centavos. Estos son los que van atravesados en la oreja. Y que a veces solamente traen uno. Sí, este nada más viene una pieza. Tenemos modelo de bailarina. Hay modelo de... Otra bailarina. Esto es diferente. Bailando de forma distinta. Esta trae más piedras. Ok. Esta es un modelo de hoja. Modelo de mariposa. Y creo que ya son todos los modelos que hay en este momento. Estos son los aretes transversales. Y estas son las pulseras de pareja. Estos modelos ya son modelos únicos porque estos ya van a llegar a diferente precio. Pero todavía los tenemos en existencia. $47.50 pesos las dos pulseras. Todavía si las alcanzan a estas últimas, están al precio. Pero ya la nueva mercancía que viene ya ha subido. Pero un poquito, no es que se vaya al doble. No, 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 para nada. Estos son anillos. Sí, por favor. Laminados. Por ejemplo, hay alianzas que manejamos. Esto es de importación. Están en $94.50 pesos. Estos vienen con circonia. Este es tipo corona. Igual viene con circonia. Esta es una argolla. Miren qué bonita. Sí. Viene por... Ah, por medalla. Ajá. Esta va a ser como del número 5. Este está en $54 pesos. De verdad que tienen muy buenos precios porque las piedras están muy lindas. Esto no trae piedra, son modelos más clásicos, pero están todos diamantados y brillan muchísimo. Son modelos que hacen juego con las arracadas que vimos hace un rato. El tono viene más prendido, pero hay gente que así le gusta. $54 pesos. Sí, que brille a la distancia. Sí, y que se vea el color. Pues hay para todos los gustos. La corona, por ejemplo, es del mismo precio. Esta sí viene ajustable. De repente nos llegan modelos ajustables. También. Este. Ahí está otro modelito. Ajá. Este que viene doble, es un modelo también bonito. Ajá. ¿Viene para los dos dedos? Sí, ese sí venía para los dos dedos. Pero entonces ya no puedo despegar los dedos, ¿no? Pues se ponen en los últimos dos. Esos casi no se mueven y les gusta mucho. Es una víbora. ¿Qué precio? Este sale en $75 pesos. Nunca lo había visto este, sí, ¿eh? Nunca. ¿No? No. Es como así. Ajá. Y ya quedan otras. No molesta ni nada. Pegadito. Se puede mover la mano perfectamente, ¿eh? Puede uno hacer las cosas sin problema. Sí, porque entra hasta el fondo. Ajá. Y de ahí pues casi no se despegan los dedos. Sí, no. Este tiene una piedrita. Circonia. Este es de $47 pesos. Este trae a la Virgen de Guadalupe. Circonia. Alrededor. Igual es de $47 pesos. Otra víbora. Están de moda las víboras. Ajá. Bastante surtido en anillo. Y aún así ya son las últimas piezas. Van a llegar más modelos para que cuando ustedes vengan vean un buen surtido. Esta es una pulsera artesanal. Hecha, igual, esta es hecha menos nacional. Este, la calidad es excelente, pero se está vendiendo muchísimo. Los modelos están muy lindos. Y lucen bastante. Ahí están. ¿Qué precios? Son ajustables. $31 pesos con $50 centavos. Parejo. Esta. Cualquiera. Sí, este es de otro precio. Este. Traen cristales de diferentes, este, modelitos. Modelos. Y se venden muy bien. $31 pesos. ¿Con sí? Cualquiera. Sí, cualquier. Hay más modelos, pero también están por surtir. Vienen, estos también, aunque son de resorte, la piedra que se maneja es de excelente calidad. Por eso se ve diferente como de, a lo mejor, de otras, este, pulseritas que son armadas así con este tipo de material. Porque la piedra es de excelente calidad. Aunque son más sencillas, ¿no? Y los modelos, pues también se ven muy bien. Este es arete de tres colores. En tres tonos. Este es nacional, es clásico. La mayoría está en $29 pesos. Solamente los que traen circonias, que es como este tipo. Ahí está. Ahí creo que no. Así como está. Está en $35.50. Todo lo demás está en $29 o más económicos. Ok. ¿Por lo laminado? Esta es mercancía nacional. También se venden muy bien. ¿Cómo hacen ustedes para hacer los pedidos? ¿Tienen catálogo? ¿Hacen videollamada? ¿Cómo es? Mandamos fotos. La mercancía es diferente siempre. No tenemos la misma mercancía todo el tiempo. Entonces, este, mandamos fotos de lo que el cliente quiera ver. Por ejemplo, me pueden decir, me interesa ver Arracada. ¿Qué tienes de Arracada? Mando fotos, escogen, se hace cuenta, se recibe el depósito y se envía la mercancía. Entonces, este, si quieren ver cadena lo mismo, les mandamos las fotos de las cadenas. O si quieren ver de todo, igual se les puede mandar como más o menos lo que hay en existencia. En el momento. En el momento. Así es más fácil porque es seguro que se les puede entregar a ustedes. Sí, los pedidos los manejamos, como les comenté, por paquetería, nosotros manejamos escarpeta, pero si ya el cliente tiene su mensajería, que luego ya es así, que ya los clientes tienen sus guías compradas, lo llevamos a la paquetería de su preferencia sin problema. Aquí en su tienda, ¿cuáles son los horarios de atención? Sí, de lunes a sábado, de nueve y media de la mañana a seis de la tarde. Y los domingos, de once de la mañana a tres de la noche. Estos domingos que vienen, a lo mejor vamos a estar en remodelación, entonces tal vez puedan llegar y encontrar cerrado. Pero... Pero solo en domingo, toda la semana va a estar trabajando, no se preocupe. Es una semana más temporal, porque ya los domingos también se trabaja con normalidad de once de la mañana a tres de la tarde. Porque además, bueno, ellos quieren brindarles a ustedes un mejor servicio, entonces van a remodelar su tienda para que puedan ustedes tener mayor comodidad, mayor mercancía. Y puedan tal vez hacerse sus clientes chicas y ya venden todo ese tipo de producto para que constantemente pues estén viniendo a comprar. Aquí. ¿Cómo trabajan sus formas de pago? Recibimos efectivo y pagos con tarjeta, avisa el Mastercard, tenemos terminal de mercado de pago, entonces si tienen también saldo de mercado de pago o UR, se les va a decir. ¿Nos repiten dónde están ubicados? Es calle del Carmen, número 39, entre Justo Sierra y Guatemala, aquí en el centro histórico de la ciudad. Ya al principio del video les muestro exactamente cómo es la entradita para que no se me pierdan y puedan llegar exactamente a esta tienda que lleva por nombre Roma. ¿Y nos atiende la señorita? Vengan a visitarnos para que conozcan la mercancía y podamos entenderles y mostrarles toda la variedad que tenemos en tu tiempo y día de hoy. Visítenlos, los van a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Yo me despido, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales, recuerden regalarnos un ahí en el videíto, para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá, por favor, recomienden, nos las quiero mucho. Hasta luego.